Desde la comisión de enlace junto con los concejales Miní y Paulín realizamos nuestra tarea de revisión de las impugnaciones pero que en este caso no hubo, no se presentaron ninguna así que simplemente nos expedimos para que el proceso continúe y bueno, desde la concejalía ahora estamos en el proceso de entrevistas con la expectativa de conocer a todos los candidatos y tratando de finalizar este proceso que ha llevado tiempo que se ha prolongado por las cuestiones sanitarias que todos conocemos pero que es muy necesario poder resolverlo y concretar las designaciones de los cargos que la ciudadanía está necesitando tener su representante en la Defensoría del Pueblo. Sí, es muy importante y trascendente poder contar con el representante del Defensor del Pueblo en los tres cargos vacantes y bueno, por eso la expectativa para conocer a los postulantes, sus propuestas, sus antecedentes, así que bueno, en eso estamos. Todavía nos quedan dos sesiones más, esta y la del lunes y bueno, luego empezar a trabajar el consenso para la elección propiamente.